Muy buenas tardes, profesora. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Estefany y mi grupo está conformado por Carlos, Madaí, Mariluz y Josué. El título de nuestra exposición es Uso terapéutico de la música en culturas propias y diversas para fortalecer las emociones, la voluntad, la relajación, la igualdad y el respeto. Sin más que decir, comencemos. Algunas veces sientes que cuando escuchas tu música preferida te desconectas de todo lo que pasa a tu alrededor porque estás totalmente concentrado o concentrada. A veces cuando estamos tristes y de pronto suena una canción alegre, por un momento cambiamos de actitud. Algunas veces puede pasar lo contrario y una canción puede entristecernos. Seguramente algunas personas como familiares o amistades te contaron que con ayuda de la música pudieron sanar su alma y resolver algunos de sus problemas. La música tiene una enorme influencia en los seres humanos. Es tan grande su poder que se ha utilizado tanto para potenciar la agresividad como la tranquilidad del modo que se emplea para dormir, relajarse, estimularse o concentrarse. ¿Qué tipo de música escuchas cuando, cuando o para relajarte o para relajarte? Escuchar música como al caminar bajo la lluvia o cuando haces las tareas del colegio o cualquier actividad física, al cocinar o a limpiar o dibujar. Podemos ayudar a relajarnos. Estas acciones son conocidas como musicoterapia o musicoterapia y generalmente las podemos practicar sin darnos cuenta. Ahora hablemos de la musicoterapia para la salud desde nuestras raíces. En las diferentes culturas la música está muy relacionada con la salud y la curación. En los Andes donde existe una gran variedad y larga historia de medicina tradicional, es importante comprender los conceptos de salud y enfermedad, así como de la ser música y su relación con la práctica curativa. La música en las regiones andinas. Desde el punto de vista andino, la música tiene un poder curativo. Por ejemplo, el ritmo del canto debe ser muy ceremonioso cuando las personas que lo tocan o escuchan se sienten débiles o tienen la presión baja. De lo contrario, si las personas tienen presión alta, el canto tiene que ser movido y activo. Con este tipo de ritmo, los y las intérpretes, los bailarines y las bailarinas se mueven más y empiezan a sudar. No sienten dolor en las articulaciones, ya que están concentrados y concentradas en la música. Interpretar el siku y bailar al mismo tiempo puede prevenir cardiopatías. En toda la región cayahuaya se habla del sonido del canto como un modificador de la melancolía y la depresión. Muchas personas dicen que el sonido quita la pena y llena el corazón. La depresión y la melancolía son causadas por un susto o mancharisca que causa la pérdida temporal del espíritu o el ajayu. Con el tiempo, estas personas se sienten decaídas y presentan fiebre y generalmente la medicina occidental no puede sanarlas. En el caso de una mancharisca, los ritualistas cayahuaya llaman al ajayu de la persona con palabras curativas o rituales y dan al dueño del lugar donde el alma se quedó atrapada una frena a cambio. Durante estas curaciones individuales de carácter ritual espiritual, no solo en casos de mancharisca, sino también en otras patologías, la música se interpreta de distintas maneras. Los sonidos y los ritmos son muy importantes en nuestra vida y la musicoterapia andina se sigue practicando hoy en día. Consigue diferentes efectos terapéuticos, directos e indirectos, a nivel fisiológico, social, psicológico e intelectual. Los beneficios fisiológicos La música acelera o retarda las principales funciones orgánicas, el ritmo cerebral, la circulación, la respiración, la digestión, el metabolismo y otros. Los beneficios sociales Da la oportunidad de que personas introvertidas tengan experiencias de interacción social positivas y gratificantes. La música en las regiones andinas Las regiones andinas dicen que la música tiene un poder curativo. Por ejemplo, el ritmo del canto debe ser ceremonioso cuando las personas que lo tocan o escuchan se sienten débiles. Por otro lado, para las personas con presión alta o poliglobulia, el canto debe ser movido y activo. Por otro lado, al interpretar el siku y bailar al mismo tiempo puede prevenir la cardiopatía. El sonido del canto funciona como un modificador de la melancolía y la depresión. Muchas personas dicen que el sonido quita la pena y llena el corazón. La depresión y la melancolía son causados por un susto o mancharista que causa la pérdida temporal del espíritu o el ajayo. Con el tiempo, estas personas se sienten de caídas y tienen fiebre. Para que esta persona sane, se le llama a su ajayo con palabras y con un sonido muy peculiar y se le da una ofrenda. Por otro lado, la música nos beneficia en el aspecto fisiológico porque la música acelera las funciones orgánicas como el ritmo cerebral, la circulación, la respiración, la digestión, el metabolismo y otros. También nos beneficia en el aspecto social ya que da oportunidad de que las personas introvertidas tengan experiencias de interacción social positivas y gratificantes, disminuyendo la sensación de aislamiento, falta de expresión emocional y comunicación no verbal. En la actualidad, la musicoterapia sigue presente en la región andina ya que consigue diferentes efectos terapéuticos directos e indirectos a niveles fisiológicos, social, psicológicos e intelectuales. Buenas noches profesoras compañeros, yo voy a compartirles un poco sobre la música como herramienta para fortalecer la igualdad y el respeto. La letra que acompaña la música de una canción es importante para el desarrollo y la formación de las personas y así también de las sociedades. Por eso es importante que escuches las letras de las canciones y que identifiques que no todo lo que se ganta es positivo. Muchas veces los mensajes que intentan transmitir los artistas a través de sus canciones no siempre será bueno. Y que en muchas ocasiones repetir versos sin sentidos puede herir la dignidad de las personas, sobre todo de las mujeres que son utilizadas o que hacen referencia como objetos. Como por ejemplo el reggaetón, que en la mayor parte de las canciones de reggaetón se puede escuchar claramente que la mujer es utilizada como un objeto sexual y eso puede denigrar la dignidad de las mujeres, así también, pues, así que podamos tener otra idea de la mujer y pues que es una idea esonia y que no debería ser vista de esa manera. Para poder, pues, fomentar de alguna manera la igualdad y fortalecer el respeto lo que aconsejo es que escuchemos canciones que aporten algo a nuestra vida y que promuevan el respeto, la felicidad, la igualdad y la esperanza y que a través de la música se pueda llegar a desarrollar la inteligencia emocional, fomentar la sensibilidad, la tolerancia, la empatía, así también poder reforzar el respeto y fortalecer nuestro autoestima. Gracias. Técnicas de musicoterapia Cantar El canto nos ayuda a controlar la articulación y la respiración. Cuando cantamos, se deduce la cantidad de cortisol en la sangre. El cortisol es conocido como la hormona del estrés. En cantidades normales ayuda a regular muchas funciones corporales, como el control de azúcar en la sangre, el sistema inmunológico o incluso la presión arterial, pero en épocas de estrés el cortisol se dispara produciendo efectos muy dañinos, como la pérdida de masa muscular, aumento de la presión arterial y otros. Ahora bien, interpretar instrumentos musicales es una práctica que nos ayuda a mejorar las habilidades motoras y de coordinación. Tocar junto a otras personas mejora las habilidades de cooperación y fortalece el espíritu del equipo. Quienes tocan un instrumento musical aumentan la conectividad entre ambos hemisferios cerebrales y por lo tanto aprenden a pensar de manera creativa y resolver problemas gracias a que puede imaginar muchas soluciones posibles, rechazando presunciones y reglas anticuadas. Ahora bien, las actividades basadas en ritmos. Interpretar instrumentos de percusión nos ayuda a disminuir la ansiedad, desarrollar la creatividad, realizar ejercicios físicos, mejorar los reflejos, mejorar la coordinación, incrementar la capacidad de concentración y atención. Al trabajar en grupo podemos mejorar nuestras interacciones sociales, al tiempo que disfrutamos de este arte. Cultivamos la disciplina y la constancia. Seguimos, esta vez con la improvisación. Es una técnica que nos brinda la oportunidad de expresarnos de manera creativa. La creación espontánea de melodías musicales. Se puede llegar a crear una charla musical colectiva, con las formas que tienen las personas para interpretar los instrumentos. Por ejemplo, puedes formar un dúo musical. Usted propone una melodía y el otro responde. Y así van alternando melodías improvisadas. La creatividad también puede ser realizada en forma grupal, en una sana competencia musical. Los elige sus instrumentos cada grupo. Ahora bien, componer y escribir canciones. Escribir una canción que refleje nuestro estado de ánimo, puede ser más efectivo y gratificante que expresar nuestras emociones solo con palabras. Además, componer melodías ayuda a fomentar nuestro grado de confianza. Ahora seguimos. Escuchar. Escuchar música es altamente beneficioso para nuestro espíritu y alienta a ejercitar la memoria y la atención. Nos ayuda a relajarnos. Pero no escuches música a todo volumen muy alto. La musicoterapia es un poderoso elemento comunicativo. Y es de gran ayuda para las personas que tienen una lesión en el sistema nervioso. Y por último, decir que la música tiene grandes beneficios. Ayuda a que las personas se deselajen. Ayuda a que las personas expresen lo que no pueden decir con palabras. Ayuda a que baje de estrés, la ansiedad. Y que, pese a todo, se deselajen. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.